Aplausos Marisa, bueno, felicitaciones en el Día de la Mujer, en el festejo del Día de la Mujer. ¿En qué cambia una escena solo de mujeres? Bueno, nos entendemos todas, hay un código distinto, así que bueno, la pasamos bárbaro. ¿Se viene a comer, se viene a bailar también? Bailar, sí, a senternos bien, por lo menos un rato para nosotras. ¿Hay conversaciones que se dan cuando hay solo mujeres y que no se dan? Ni hablar, ni hablar, sí, sí, ni hablar. Aprovechamos esto para eso, justamente. Y cuando uno registra conversaciones de mujeres, ¿son conversaciones que podrían escuchar novios, hermanos y padres? No, no, olvídate, capaz que los mencionamos, pero no, no deberían escucharlas. ¿Hay discreción? Obvio, acá muere todo esta noche. Viviana, bueno, contame, ¿cómo se celebra el Día de la Mujer en Raquel? Bueno, la verdad que somos de Tacural, un grupo de chicas que vinimos a pasar por primera vez la fiesta de la mujer acá, así que con mucha alegría y muchas ganas de divertirnos. Maridos, novios, hermanos, ¿dónde andan? Todos en Tacural. Quedaron allá, en Tacural, maridos. Todos los maridos allí, y acá a bailar entre ustedes. Por supuesto, a divertirnos. Se las vio absolutamente entusiasmadas con el grupo Dominó. Bueno, venimos a divertirnos. Paso. allum, ¿dónde andan? Allen, guay! Marta, ¿de Humberto Marta? Humberto Primo ¿Hay mucha gente de Humberto aquí en esta mesa? Toda, completa Y cuando uno recuerda, a lo mejor hace 20, 25 años atrás Esto del Día de la Mujer prácticamente pasaba desapercibido, ¿no? No se festejaba Y ahora hace un mes más o menos que lo estamos festejando Y se la pasa muy bien Sí, ninguna duda ¿Va a participar de los sorteos? Sí ¿Se va a ganar algo? Sí, puede ser, puede ser Marta, que tenga toda la suerte Gracias, muchas gracias Marta, ¿no? ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!